Mi gente, no os perdáis la última hora aquí, en Chime Latino TV. ¿Qué tal, mi gente? Nuevo mensaje de Anonymous Venezuela a Nicolás Maduro y también las primeras palabras de Mundo González de España. Así que, si os parece, vamos a ver un poco la última hora. Solamente recordaros que a las 9 de la noche, horario español, tenéis directo todos los días. Coincidiría aproximadamente entre las 12 de la mañana vuestras de América Latina o América en general, hasta las 3 de la tarde. Dependiendo de dónde seáis, tendríais que verlo. Pero bueno, dicho esto, mi gente, os invito a suscribiros. Importante la campanita para que os avisen y así no tenéis que estar pendiente de la hora. Simplemente con la campanita y la suscripción os llega la notificación con antelación y ya sabéis y calculáis cuál es el horario para vosotros. Vamos a ello. Anonymous le declara la guerra a Nicolás Maduro. Anonymous ha declarado la guerra al régimen de Nicolás Maduro y ha iniciado sus acciones de sabotaje, ya que los opositores han sido detenidos por órdenes de Maduro y las actas oficiales de las votaciones no se han mostrado. Debido a esto... Esto es lo que están pidiendo 30 exmandatarios importantes, ya no solo de Latinoamérica, como algunos países, como hemos estado viendo en los últimos días, en el directo incluso de ayer, sino tres expresidentes españoles que también estarían incluidos en esos 30 exmandatarios que para mí, de verdad, un exmandatario tiene, de verdad, mi respeto siempre, de un país, sea cual sea. Esto, el grupo de hackers internacionales ha comenzado a sabotear servicios y sitios informáticos en Venezuela. El sitio oficial de la presidencia de la república fue uno de los primeros blancos de Anonymous, ya que la página quedó inutilizada, haciendo imposible... Ha tenido complicaciones maduros y ahí es donde está el sustillo y el miedo. Ahí es donde ellos han tenido que ir viendo qué es lo que hacen en el futuro, porque esto no puede seguir así. Pero claro, hay que seguir apretando entre todos. Yo creo que si vamos apretando entre todos, entre los que estamos denunciando esto públicamente, como yo, Anonymous haciendo su trabajo por las redes sociales, más los países siguen apretando, es decir, Estados Unidos, España, Latinoamérica, países del mundo en general también que se están sumando, ya no solo de Europa o de América, sino de fuera también, diciendo, oye, esto que está pasando es inasumible, están muriendo gente, están deteniendo a gente sin sentido, han intentado detener a un señor de 74 años, porque lo único que está pidiendo el mundo, González, son las actas, no está pidiendo que se le meta por la cara gratuitamente y que sea el presidente electo porque sí, sino porque no se ha demostrado que él haya perdido las elecciones. Lo único que se ha demostrado es que Maduro, teniendo las actas en su poder, tan sencillo como mostrarla y listo. ¿Posible el acceso? Ante esto, el gobierno bolivariano teme que Anonymous pueda acceder a los datos de las terminales de voto electrónico y revelarlos. Anonymous destacó que una clave para derrocar a Maduro es alentar a los militares a desertar, requiriendo presión externa y un fuerte liderazgo de la oposición. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Vale, esto con respecto a Anonymous, vamos ahora con Edmundo González, exiliado en España. Primeras palabras de Edmundo González. Edmundo González pasa sus primeras horas como solicitante de asilo político en España después de salvar muchos obstáculos. Mi salida a Caracas estuvo rodeada de episodios, depresiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. O sea, eso que está diciendo ahora Maduro de que respeta su salida. No, no, no. Maduro sabe perfectamente que cuando él se fue de Venezuela era porque el plan ahora de Edmundo González es desde España trabajar en su regreso como presidente electo en enero a Venezuela. Claro, ahora Maduro está como, sí, lo respeto, el ex embajador, el embajador, Edmundo, tal y cual, que hemos tenido nuestros conflictos, como que ha rebajado el tono y es porque realmente está asustado y está como mandándole el mensaje de bueno, vamos a quedarnos así, ¿no? Quédate tú en España, yo me quedo aquí. No, no, no. Edmundo González no se ha ido a España a acabar sus días en España. Se ha ido para volver a trabajar con tranquilidad, sin saber, o sea, sabiendo que se puede ir a la cama con vida, con vida y no detenido ni sin vida, que era lo que pretendía Maduro. Llegó en un avión militar a Torrejón de Ardoz tras permanecer oculto una semana en la Embajada Española en Caracas y desde principios de agosto en la de Países Bajos. Sobre él pesaban órdenes de arresto por no presentarse ante la justicia. Era una situación humanitaria extrema, alega el gobierno español. El ministro Álvarez niega negociación o contrapartidas con el ejecutivo de Maduro. No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Esto es importante porque Maduro no para decir que ha habido una... Esto lo dijo ayer Maduro, lo vimos en directo, de que habían hablado con España, hombre, para que se fuera, el mundo que sin problema, vamos, poco más que estaba como pactado, ¿no? Poco más daba a entender, mentira, como que estaba pactado cuando el gobierno de España ya ha dicho que en ningún momento ha intercambiado ningún tipo de dato ni opinión y que hace muchísimo tiempo que no se hablan con Maduro ni con su partido ni con el gobierno de dictadura de Maduro, ¿no? Fijar hasta qué punto Maduro intenta engañarnos a todos como que esto está saliendo bien o como él quiere porque realmente, oye, que el mundo no se ha ido, que lo he echado yo, ¿no? Distinta versión la portada desde Caracas. La vicepresidenta del SIR Rodríguez habla de amplios contactos para facilitar a González el salvoconducto, algo que corrobora el fiscal general. Esto es mentira que el salvoconducto ha sido entre el mundo González y España. No ha habido nada de por medio con respecto a... O sea, no tiene sentido que... Es que se contradice Maduro y se contradice con el fiscal. No tiene sentido que tú saques una orden de aprehensión contra Edmundo González y luego el salvoconducto sea el exilio a España. Pero vamos a ver, si lo que queréis es detenerlo, ¿cómo que lo echáis? A ver, o lo queréis echar o lo queréis detener. Una de dos. Poneros de acuerdo. El gobierno de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia. Para el gobierno venezolano se cierra la crisis postelectoral. Muchos en el país se debaten entre el abatimiento... Las pocas esperanzas que uno tenía como que se fueron con él. Y las ganas de seguir adelante. Necesitamos seguir en la lucha y con fe. Desde España y Venezuela, la oposición seguirá peleando porque se reconozca su victoria. Bueno, ahí tenéis a María Corina Machado, tenéis a Edmundo González, cada uno trabajando desde donde puede. Como vimos en el día de ayer también en el directo, por eso es importante la campanita para el coche que los aviso, María Corina Machado, en la última entrevista que estuvimos viendo en directo, estaba hablando con un periodista y le decía al propio periodista, bueno, no sabemos dónde está, vemos una pared blanca, claro, puede estar en cualquier sitio. Entendemos que está recluida, claro que está recluida. Si ella estuviera paseándose por Venezuela, evidentemente sabemos que en cualquier momento alguien del régimen de Maduro, o incluso cualquier persona que vaya andando por la calle, por ponerse la medallita de oye Maduro, que yo te he ayudado, dame dinero, dame alguna contraprestación, que te he chivado donde está María Corina Machado. Evidentemente, pues ella está teniendo que vivir aislada y encerrada dentro de alguna casa, algún amigo, familiar, o incluso, como hizo el Mundo González, en el sitio donde más segura puede estar ella ahora mismo, es en alguna embajada en Caracas, seguramente esté en alguna de las embajadas de alguno de los países amigos, países hermanos, y bueno, esperemos que no la detengan y que ella simplemente, pese a su inhabilitación, pueda seguir luchando por Venezuela, con una Venezuela libre y en paz. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias!